Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios nuestro, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. CC por Antarctica Films Argentina